hola amiga cuéntame cómo te llamas amanda amanda primera vez que saltas en bandas cuéntame qué sientes momentos previos antes del salto no siento nada estoy como que quiero saltar ya y que te dio por saltar en benji cuál fue tu a la banda por preferir no amanda y bienvenida mundo dinámico del salto ah Amanda, cuéntame, ¿cómo estuvo el salto? Cuéntame tu experiencia Estuvo potenteada, no, fue una buena experiencia Me dio mucho miedo tirarme Me sentaba que no me empujara, pero Super recomendaba Buena, buena, ¿sofía la harías de nuevo? Sí, pero que alguien me empujea Eso, bacán, Sofía Bacán por venir a ver el mundo de aerónomo Me llamo Amanda Amanda, Amanda, perdón Y te espero a ver pronto Gracias, yo ojalá igual verlo No sé si de pronto, pero verlo de nuevo Vale, Amanda